Ustedes en de mañana en este momento pasamos con nuestro reportero estrella Arismendi, la antigua que se encuentra desde Las Colinas. Vamos a ver que nos tiene por allá. Buenos días Arismendi. Conectamos con Arismendi que está desde la comunidad de Las Colinas. En esta ocasión me encuentro en la entrada principal de la urbanización Las Colinas en San Francisco de Macorís donde los residentes de esta comunidad han decidido protestar de manera pacífica la mañana. ¿Puede contarnos detalladamente de qué trata la protesta del día de hoy? Sí, esta mañana estamos protestando por el hecho de que aquí ha venido un señor y se ha adueñado de las calles, cosa que nunca se ha visto en ningún país del mundo. Y en estos procesos aumentos también la construcción que están haciendo acá en La Colina, urbanización La Colina, y nosotros estamos totalmente desacuerdo en esta parte. Lo cual hemos visitado a los municipios de aquí de San Francisco de Macorís no han hecho caso jamás. Ayer fue un día que estuvimos allá en la reunión y prácticamente lo que hicieron fue que se burlaron de nosotros. Porque cuando llevamos el caso, los que estaban al frente, lo que hacían era que se miraban unos con el otro y se sonreían. Es decir, que no han dejado huérfanos. Y le estamos pidiendo a las autoridades de San Francisco de Macorís que vengan a auxilio de esta comunidad, ya que nosotros compramos estos terrenos aquí con una proyección de una doble vía. Y en estos procesos aumentos lo que nos han hecho es un callejón, como ustedes están observando. Lo cual nosotros representamos a nuestra comunidad y también representamos a las compañías que están operando en estas comunidades. ¿Cuántos metros más o menos acá de terreno son los que se mantienen en Lima? Supuestamente son 991 metros que en estos procesos aumentos. ¿Usted, caballero? Puedo agregarle algo, porque quizás lo desconocen. Esto es una vía de más de 40 años. Había una carrera de mango vieja que quizás ustedes no llegaron a verlo y muchos quizás no habían nacido de ustedes. Cuando yo tenía una carrera de mango que vivía esto, todo lo que compramos aquí fue con la salvedad de que esto era de dos vías. Creo que a donde esté el señor, cuando nosotros invitamos al abogado de la ciudad que vino aquí, que le dijo al señor que trataba de hacerse dueño de esto, le dijo, usted no tiene nada, esto es una calle de doble vía y es una calle que nadie puede interrumpirla. ¿Quién es la persona que está realizando la construcción ahí? ¿Lo conocen ustedes? No, yo no sé. ¿Lo oído mencionar que se llama Conce? Otro Conce. Conce, pero solamente lo oído mencionar. Sí. Miren, señores, que soy el presidente de la Junta de Vecinos, Juan Rodríguez. Esto es una doble vía. Esto tiene más de 40 años, 43 años. Esto se abrió en el 1978 y él nos vendió a nosotros con ese plano, mírenlo ahí, mírenlo ahí ese plano, donde está la Avenida Libertad, la entrada a la Universidad Nordestana y la doble vía que se puede observar ahí, que es desde la avenida hasta la casa del señor Ramón Camilo. Nosotros todo el tiempo hemos tenido esa doble vía, pero hace unos años acá que él se empeñó en decir que eso era del 991 metros y él lo delindó. Pero ese es un delinde amañado. Ese delinde nunca se vio ahí un cartel con los pormenores de la Grimmensort y del dueño. Muchísimas gracias, Arizmendi, la antigua. Es increíble. Estas son las cosas que a nosotros nos molestan y nos indignan. Porque cómo es posible que hay una comunidad que tiene establecida su carretera, sus aceras, y que de buenas a primeras, aunque es un problema ya que viene desde antaño, me comenta Francis que lo ha denunciado, en un sinnúmero de ocasiones. Siendo yo regidor, le dimos apoyo a esa comunidad. Este proyecto realizándose en detrimento de la comunidad, ¿quién hizo la aprobación de ese proyecto, señores? De esto es que nosotros hablamos cuando nos referimos al régimen de consecuencia a la persona, ya sea en planeamiento urbano, en la alcaldía, los departamentos que han debido de hacer una aprobación para que este señor pueda construir ahí y desviar o aprovecharse o apropiarse de las carreteras de esa comunidad para él construir, señor, pero esto no es posible, que tengan los comunitarios que salir a los medios de comunicación a hacer este tipo de denuncias, porque aquí la gente hace lo que le parece para no usar otro término, porque entendemos que todo pasa como si nada, porque no hay unas consecuencias para los que actúan de manera incorrecta. Ah, no, yo lo voy a hacer, ya fulano me firmó, eso yo lo hago atento a mí. Entonces, por eso es que yo creo, Francis, fielmente en el régimen de consecuencia, no me diga que cuando aquí se le pone un pari, cuando aquí se sanciona a través de multa, de cárcel, a gente que hace esto dañando, afectando a la comunidad para un beneficio propio, para un beneficio personal sin importarle quienes están a su alrededor, dañando sus barrios, dañando a esa gente que compró, él muestra los planos, cómo él compró en ese momento. Y es verdad que ahí había una isleta, era una avenida de entrada y salida, y luego rompieron la isleta y lo convirtieron, y convirtieron simplemente la vía de entrada, única y exclusiva, doble vía. Incluso la agencia que está ahí tenía acero y contenedor al lado, es decir, que no había solar, se convirtió en solar cuando lo sanearon, cuando demandaron como saneamiento una subdivisión que ya existía antes, y le dieron un título, y eso es lo grave, que agrimensores actuaran y personas con propósito, y en la justicia nadie se puso, nadie se puso. Tú ves este tipo de cosas, rompen las calles, se adueñan de las aceras, abren los ríos o lo desvían los ríos, más bien, o sea, un sinnúmero de acciones irregulares, y la gente lo hace, los dueños, en detrimento de la sociedad, de su comunidad, del pueblo, y no hay una consecuencia, una sanción, simplemente un padre, cierro diciendo, como decía el doctor, le vamos a dar la oportunidad a esos que tienen un mal proceso, en el agua que consume la gente, no, no es oportunidad, es sancionarlo, es cerrarle ese negocio, porque sabe que lo están haciendo mal, entonces no podemos ser tan dóciles, tan fáciles, con quienes hacen las cosas ilegales, Francis, muchachos, y toda la gente que ha estado con nosotros, llegamos al final del programa, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, feliz resto del día, use su mascarilla que todavía hay que tener, buenos días.